Este ultimo año Sony y Lumix han sacado camaras super interesantes como la Sony A6700 o la Lumix S5 II. Estas camaras son camaras de fotografía pero con buenas prestaciones para video, ya que por ejemplo podemos grabar en alta resolución, podemos traer un buen frame rate y también la grabación interna en 10 bit. Estos días he estado analizando este tipo de camaras y me he dado cuenta que todas tienen una particularidad, y es que ahora todas graban en 10 bit. Y eso me ha hecho preguntarme, ¿realmente merece la pena comprarse una camara que grabe en 10 bit? Pues bueno hoy quiero hablarte un poquito sobre eso y si llevas mucho tiempo haciendo videos te habrás dado cuenta que antes las cámaras solo grababan en 8 bit. Ahora tenemos muchas cámaras como la Sony, la Ronin, etcétera que nos permiten grabar en 10 y 12 bits. Pero antes no era lo habitual porque las cámaras grababan en 8 bit y el estándar siempre ha sido 8 bit. Es decir, cuando tú ves un vídeo por ejemplo en un móvil, en un monitor, en un ordenador o una televisión, normalmente es 8 bit. Pero si no entiendes mucho del tema ahora estarás diciendo, ¿pero qué es eso del 8 bit? Pues bueno, te lo voy a explicar muy sencillamente. Solo tienes que saber que el bit es una unidad de medición, es decir, de emisión de color. Por ejemplo, cuando hablamos de profundidad de color, podemos tener un bit, 8 bit, 16 bit, etcétera. Y eso es básicamente los colores que podemos representar. Algo que tienes que saber es que, por ejemplo, si tenemos una imagen de un solo bit, solo va a tener dos colores, que van a ser el blanco y el negro. En cambio, si por ejemplo tenemos una imagen de 8 bit, lo que vamos a traer es 256 colores a representar. Es decir, este vídeo que estás viendo ahora mismo que está exportado en 8 bit, tendría hasta un máximo de 256 colores. Algo muy importante que tienes que saber es que los colores no existen, solo son una mezcla de ingredientes. Lo que pasa es que cuando cogemos un color, como puede ser el blanco, y le añadimos un tono, saturación y luminancia, podemos crear infinidad de colores. Una pregunta que te puedes estar haciendo es, vale, ya me ha quedado claro que con 8 bit tengo 256 colores, entonces, ¿por qué existen cámaras 10 bit como esta? Pues bueno, muy sencillo, básicamente, cuando grabamos una tasa de bit mayor, como puede ser 10 bit, podemos representar más colores, es decir, tenemos más mezcla de colores y eso lo que nos permite es tener más juego en postproducción. Ya que, por ejemplo, lo que podemos hacer con esos 10 bit es cambiar las exposiciones, balance de blanco o incluso seleccionar un color y hacer una máscara de selección. Es decir, te lo resumo, siempre que veas un vídeo normalmente lo vas a ver en 8 bit, pero si grabas en 10 bit, vas a tener más margen de maniobra, es decir, vas a poder corregir cosas en postproducción. Entonces, te puede surgir otra duda, vale, entonces, si grabo en 8 bit o en 10 bit, ¿con 10 bit voy a tener mejor color? No. Esto es un error que comete mucha gente que piensa que por grabar en 10 bit va a conseguir un mejor color. El color va a ser el mismo, solo que vas a tener más margen de maniobra, y cuando digo margen de maniobra es que vas a poder hacer un color de más exhaustivo. Pero, algo que te tiene que quedar claro es que si grabamos la misma imagen en 8 bit y en 10 bit, y no le aplicamos ningún ajuste, el color va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el reproductor final es 8 bit. Es decir, como hemos dicho, si lo ves en televisión, en monitor, en el ordenador, etcétera, lo vas a tener en 8 bit. Entonces, la imagen se va a ver igual. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿merece la pena comprarse una cámara 10 bit? Pues para mí la respuesta es muy sencilla, y es por supuesto. Tenemos que pensar que todo lo que nos ayude a mejorar nuestros vídeos va a ser bienvenido, pero te quiero dejar algo claro, y es que si tú tienes mucho presupuesto y no te puedes comprar una cámara 10 bit, lo único que tienes que hacer es las cosas bien en producción. Por ejemplo, si tú haces un buen balance de blancos, expones bien, etcétera, no vas a necesitar 10 bit, porque vas a poder hacer el color getting con 8 bits sin ningún tipo de problema, y te aseguro que vas a poder conseguir resultados súper interesantes. Pero como te decía, si por ejemplo eres una persona que sobre expone, sube expone, o por ejemplo no sabe hacer el balance de blancos, al final el 10 bit lo que te va a ayudar es a corregir esos errores que has cometido en producción. De verdad, que si tú eres un buen filmmaker, haces todo bien en producción, no vas a necesitar nunca un 10 bit. Esta frase que voy a decir ahora se la escucha a un compañero y me decía que las cámaras que grababan en RAW eran para cobardes. ¿Por qué? Porque en la producción puedes corregir todas las decisiones que has tomado en producción. Puedes cambiar el balance de blancos, el ISO, etcétera, y básicamente me decía que eso son cámaras de cobardes. Los que realmente son buenos filmmakers graban en 8 bit, toman todas las decisiones, lo hacen bien, y te aseguro que es más que suficiente para grabar vídeos y tener un buen color. Así que ya hemos hablado sobre las cámaras 10 bit, realmente me parece una opción súper interesante, pero como te decía, si haces bien las cosas en producción, no te va a hacer falta. Yo me he pasado muchísimos años trabajando con la Sony A7III por ejemplo, y he sacado colores súper interesantes como los que estamos viendo ahora mismo. Por eso mismo no quiero escuchar esa típica frase que me decís mucho de, Marcos, que yo tengo una cámara mala, no graba en 10 bit, y por eso no consigo un buen color. No me vale, eso son excusas, tenemos que saber hacer las cosas bien en producción, y luego hacer un buen color grading, siempre teniendo en cuenta que el 8 bit nos puede limitar. Pero bueno, de eso se trata de tener unas limitaciones para nosotros esforzarnos más. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo cortito, y así me despido. Espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete si no lo estás, un like y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.